Cuando era niño, si estaba enfermo, me sanaban. Si necesitaba algo, me ayudaban. A medida que la población crecía, las enfermedades fueron plagando el mundo y todo cambió. Los gobiernos cayeron, se desataron guerras y se instalaron nuevos regímenes. Si tenías dinero, podías curarte e irte a vivir a Arcadia. ¡Gracias! 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 ¿Estarás mucho tiempo más mirando por la ventana? Perdón. Es que no puedo evitarlo. ¿A qué hora es el sorteo? En diez minutos. ¿Gracias está durmiendo? ¿Ya la tomaste? Enseguida la tomo. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Un té? Desde que implementamos la política de segregación, ya hemos mejorado la vida de más de 400.000 personas, incrementando su expectativa de vida. Es todo un éxito. Y yo estoy orgulloso de ser el líder de esta gran nación de sobrevivientes. Entonces, nosotros sobrevivimos y, lamentablemente, otros no. Y también sabemos que podemos hacerlo mejor. No podemos aceptar como sociedad que la expectativa de vida fuera de Arcadia, de aquellos que no han recibido la cura, continúe disminuyendo. Tampoco podemos pretender que esta es una sociedad igualitaria. Podríamos haber elegido enfermarnos de esto. Los habitantes de Arcadia viven hasta más de 130 años. No puedo negar que es algo inaceptable que las personas tengan una expectativa de vida de 39 años. Pero tomamos una decisión. ¿Sufrimos todos juntos, como un pueblo unido? ¿O sobrevivimos los que podemos hacerlo? Es decir, aquellos que se han curado y aquellos por los que seguimos luchando. La medicación que reciben los ciudadanos regulares es esencial para mantenerlos con vida. Los médicos hacen todo lo posible, pero no podemos curar a todos. La medicación es clave para prevenir más brotes. Es fundamental para darles a los ciudadanos la posibilidad de vivir. Pero hoy estamos celebrando. El sorteo de lotería anual... Me perdí algo. No. Está por comenzar el sorteo. Les deseo mucha suerte por todos en el sorteo. En los próximos días han sido recibir a los ganadores en Arcadia. Muchas gracias. ¿Cuántos billetes tenemos? Seis. Lo siento, pero solo me alcanzo para eso. No pasa nada. Está bien. Eso es lo que hace el gobierno por nosotros. No te preocupes. Algún día tendrás todos los billetes que quieras. O quizá pueda conseguir la cura. Vendrán a Arcadia para recibir un tratamiento costoso y una casa completamente nueva donde vivirán una vida sana y feliz por años. Bien. Los números ganadores de hoy son 13 8 45 32 19 y el 22 Gracias por acompañarnos esta noche. Mucha suerte. Y revisen bien esos números. No te preocupes, cariño. Claro que sí. Al menos sabemos que es posible ganar. Y la decisión de los médicos es definitiva. Y ahora les contaré otra gran noticia. El primer ministro Ryder anunció el lanzamiento del programa de ingreso de agentes. Hoy me acompaña Nigel Stewart, director ejecutivo del programa. Señor Stewart, tal vez podría contarnos un poco más sobre este programa. El programa de ingreso de agentes es una iniciativa aprobada por nuestros fundadores que establece que cualquier ciudadano puede ganarse un lugar en Arcadia para su familia. Los que deseen inscribirse podrán hacerlo en su centro comunal mañana por la mañana. ¿Me podría repetir su apellido? Whitelow. Bien. ¿De qué trabaja? Concejal subalterno en el Distrito 7. Bueno, excelente. Y dígame, ¿cuántos familiares le gustaría llevar a Arcadia? ¿Cuáles son las reglas? No más de dos. A mi esposa Abigail y a mi hija Grace. ¿Su hija está inscripta en la academia? Solo tiene 11 años. Necesita tener 12. Luego de 15 años en la academia, los graduados reciben la cura y un lugar en Arcadia. Cuando terminemos le podré decir más. Ah, una consulta. Ya le colocaron el implante. No, ¿de qué se trata? Es muy sencillo. Un chip en la muñeca que va a vibrar cuando debe tomar la medicación. Y nos indica si la está tomando o no. Si no está tomando la medicación, caerá en un coma inducido. Y será trasladado de manera segura al hospital más cercano para poder recibirla. Eso me parece demasiado. Es mejor que morir. Necesitamos empleados sanos. Son una inversión. Después de todo, es obligatorio. Para poder unirse al programa, lo inscribo para recibir uno. Sí. Excelente. Su huella. Se le va a asignar un supervisor. Los supervisores son miembros de Arcadia que le otorgarán tareas con las que ganará puntos. Si gana lo suficientes, tendrá una nueva vida en Arcadia. ¿Cuánto tiempo llevará eso? No está establecido. Su supervisor le dirá. No debería ser largo. Nos interesa recibirlos en Arcadia. No queremos motivos para dejarlos afuera. Su supervisor va a ser... Jacob Harlow. Mi esposa está enferma. Podrá tardar meses, pero años no. Seis años después. En Arcadia queremos agradecerlos a todos por participar del sopeo. Y a los que no ganaron, sepan que su oportunidad también va a llegar. Todos tendrán la cura. Y les recuerdo, no pierdan la fe, porque muy pronto vamos a estar anunciando nuevos sorteos que tendrán nuevos ganadores. Felicito al Agente 4, que ha sido de gran ayuda en todo este tiempo en Arcadia. Nuestro gobernador está muy contento del trabajo realizado por este agente. Hizo un excelente trabajo. Todo mi respeto y admiración. Hola. Hola. Tengo otro trabajo para ti. Será rápido. ¿Qué trabajo? Nuestro nuevo objetivo es un hombre de 37 años. Es una tarea sencilla, así que solo necesitamos que lo cuides. ¿A qué te refieres? Sí, en lo básico, asegurarse de que no se vaya a vigilarlo. Eso sería todo. Te daré más instrucciones cuando estés ahí. ¿Qué necesitas que haga? Mantenerlo con vida. Ah, espera. Susan, ¿cuántos puntos tiene Charlie Whitelaw hasta ahora? Jacob, los puntos del señor Whitelaw están en pantalla ahora mismo. Guau, estás cerca de los puntos que necesitas. Si todo sale bien en este último encargo, lo lograrás, amigo. ¿En serio? Sí, relájate. Uno de mis hombres te entregará un paquete. Cambio y fuera. No, 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 no Llamada de número desconocido Aceptar Señor Harlow Él habla El primer ministro Ryder quiere hablar con usted Lo transfiero Señor Harlow Le habla Adrian Ryder Hola, señor Me informaron que uno de sus hombres está trabajando en el caso Adam Black Sí, señor ¿Está capacitado? Es uno de nuestros mejores agentes, señor Excelente Quisiera supervisar de cerca esta operación De acuerdo Manténgame informado cada dos horas Sí, señor ¿Tiene familia fuera de Arcadia? Sí, señor Una hermana y un sobrino, señor Entonces recuerde Si hacen un buen trabajo Su familia podrá tener un lugar en Arcadia Sí, señor Llamada finalizada Muéstrame el perfil de Adam Black Se está cargando la información ¿Quién es este? Antecedentes penales Terrorista no condenado Wow ¡Suscríbete al canal! No te muevas Manos detrás de la cabeza No hables Ponte de pie Hazlo con cuidado Mueve eso si ya Susanne, ¿podrás conectarme al teléfono del agente 5? Claro, Jacob. Con señal de audio o de video ¿Puedes reproducir ambas? Por supuesto. Enseguida Por ahora, solo señal de audio Señal de audio activada ¿Quiere que optimice la calidad del sonido? Sí Camina hacia allí. No intentes nada extraño. No hagas noterías Llamada de Ben Hazelwood de la Oficina Central de Seguridad Aceptar Hola amigo, ¿cómo estás? Hola. ¿Recibieron mi pedido de autorización? Sí, hay seis cámaras en esa carretera ¿Seis? ¿Hablas en serio? Siéntate Yo tengo más cámaras aquí ahora mismo Hata tus piernas con esto ¿Quieres que te habilite la señal? Sí, necesito que me des acceso Llamada de Ben Hazelwood No tengo dinero ni cosas de valor aquí Has venido al lugar de recado Cierra La boca No sé qué quieres, pero este no es el amor No digas nada Puedes tomar lo que quieras No sé de qué se trata esto, pero puedo... Escúchame bien Si no te callas, esto durará mucho menos de lo que crees ¿Entiendes? Te pregunto si entiendes Estas son las noticias de Arcadia La policía de la ciudad nos ha informado acerca de una explosión de gas Que causó daños muy graves en el centro comunal del Distrito 4 Seguiremos informando a medida que vayamos recibiendo más detalles al respecto No se vayan Regresamos enseguida Por favor, no me des ninguna meditación No lo hagas Si tratas de hacer algo Te digo que eso no fue una explosión de gas Mira el tamaño y el color El gas no explota de esa manera Se ve bastante grande Espera un momento La organización Remediar se hace cargo del bombardeo Mira esto ¿Estás loco? ¿Por qué me envías esto? Relájate Nos pueden expulsar solo por leerlo No seas ridículo A nadie le importa lo que lees Llamada de número desconocido Aceptar ¿Qué estás haciendo? Disculpe Tenías que mantenerme al tanto ¿Tienen a Black? Sí, sí ¿Vivo? Sí A veces es necesario usar tácticas controversiales ¿Estás preparado para eso? Sí Sí, supongo Tu agente debe hacer todo lo que le pidas Encuentra algo que le importe de verdad Recuérdale que tú eres el que manda Y dile lo que necesite escuchar Prométele algo Algo que quiera Prométele que va a conocer a los fundadores Si crees que eso funciona Ok ¿Mandaste el paquete con la medicación? Sí Perfecto Manténme informado Llamada finalizada Llama al agente 5 Llamando al agente 5 Hola Hola Charlie ¿Cómo estás? Lo tengo ¿Puedes mandarme alguna prueba? Una foto podría ser Está vivo Y en perfecto estado Oye No sé quién será este tipo Pero ha causado inquietud entre las autoridades Tendremos que trabajar juntos en esto Sí Entiendo Recibirás un paquete dentro de poco Proporcionarás las medicinas que encontrarás ahí Solo sigue las instrucciones Es una medicación que lo mantendrá sano y con ganas de colaborar De acuerdo ¿Cómo está tu hija Charlie? ¿Está bien? Sí, ella Está bien ¿Le va bien en la escuela? Espero que sí Bien Me confirmaron que cuando termines este trabajo Los dos podrán venir a vivir a Arcadia y les daremos la cura Lo que tanto esperaste está por suceder ¿Me mantienes informado? Sí Luego hablamos ¡Grace! Estoy de acuerdo Yo creo Aquí Sé que alguien me fue Sí, sí Hay alguien más aquí Muy bien Con todo esto Intento demostrar que Puedo encontrar una cura natural Realmente soy Una verdadera creyente Y además Miembro de la organización remedial Tengo información sobre la dirección monitoreada Sí, dime Complicado Los servidores están alejados ¿Cuánto más alejados? No te va a gustar Más allá de la torre Maldición, Ben Terminaré con una bala en el maldito Relájate No tienes de qué preocuparte ¿Qué es lo que sabes? La dirección en la que está el agente Pertenece a una casa antigua de Paul Frost ¿Quién es él? No importa quién es Lo importante aquí es su hija Mariana Frost ¿Y por qué? Es fundadora de la organización remedial Mira esto Procesando carpetas y archivos No tendríamos que estar viendo esto ¿Y por qué no? Estás investigando tu objetivo Eso creo Tienes que mirar sus discursos Acusan al gobierno de manipular la asistencia médica Convirtiendo a la cura en un objetivo inalcanzable Escucha Realmente Yo creo que Podemos deshacernos de Todas estas enfermedades Que Tanto han afectado A nuestra sociedad No es posible que Solo los ricos Y afortunados Puedan acceder A la atención médica Hay curas naturales Que Son mucho más accesibles Mira lo que dice su archivo Hoy no se conoce el paradero de Frost Fue encontrada culpable de varios actos terroristas Participó en el crecimiento de la membresía de la organización remedial Hace cuatro años Frost desapareció Luego de declarar que se podía encontrar una cura natural Y que sus experimentos lo probarían Luego dejó de participar en la organización remediar Y se volvió imposible de localizar Los funcionarios del gobierno le ordenaron a Frost Una bióloga profesional Que detuviese su investigación Por considerarla Ilegal e inmoral ¿Qué hacían con sus implantes para no ser localizados? Se los arrancaban La organización tampoco conocía el paradero de Frost Ya que utilizaba otro nombre cuando la lideraba Wow, wow, espera ¿Qué nombre usaba? Um, a ver, espera un momento Durante su participación en esta organización Frost usaba el nombre de su esposo Adam Black Frost usaba el nombre de su esposo Las organizaciones Piensan que estoy loca Creen que solo soy una conspiranoica Y no es tan muy fuerte Pero yo sé que puedo probar lo que digo Nuestros cuerpos no necesitan estar medicados constantemente Nos convertimos en los esclavos de un sistema Que no logró controlar la enfermedad Y a su vez nos hizo adictos a una medicación Y nosotros no hacemos más que soñar con la cura Luchamos por ella y muchos de nosotros han muerto Nuestros experimentos probarán que podemos mejorar nuestro sistema de salud Escucha esto Hace dos años el nombre de Frost apareció en la lista de fallecidos de un hospital regional Se cree que falleció luego de que uno de sus experimentos fracasara Si ella está muerta, ¿qué hace él? Intentando probar desesperadamente que ella tenía razón Toma nota del siguiente número 874-283-176 Si no te puedes comunicar por aquí, llámame ese número Autoridades de la ciudad confirmaron Es cierto que los fundadores y el primer ministro Ryder Anunciaron que tomarán medidas para proporcionar ayuda al distrito 4 Esto fue obra de la organización remedial Pedimos atención gratuita para todo el mundo Todos los ciudadanos tienen derecho a cuidarse Todos tenemos derecho a vivir No solo unos pocos Este es el comienzo de una nueva revolución La organización remedial dará su última batalla Perdón James No sé lo que está pasando aquí El gobierno deje de oblimirnos La organización remedial dará su última batalla Les pedimos disculpas por la interrupción Susan, órdenalo según el orden de vistas Claro, Jacob Los que más vistas tengan Reproduciendo videos Desde que se creó la organización Nuestro objetivo siempre fue que todos recibieran atención médica Y pudiesen curarse Nunca apoyamos este sistema elitista Al que solo le interesa curar a los ricos O aquellos que ganan un sorteo Si la cura es tan cara ¿Qué es lo que ha estado haciendo para proporcionarla a toda la población? Conformábamos un grupo que buscaba presionar al gobierno Creo en la bondad de las personas Abrimos un centro en donde se realizaban pruebas en una zona rural Para demostrar que existía una cura natural y accesible Para todas las enfermedades que plagaron el planeta Esperamos que se pueda utilizar sangre limpia Para curar a otros Esa es la idea Por eso no tomaremos ningún tipo de medicación Debes tomar esto O Tendré que obligarte Por favor no Toma esta medicina de una vez No es muy distinta a la que consumes cada día No sabes lo que dices De acuerdo Alarma de actividad Transmisión del teléfono del agente 5 Maldición Llaman al agente 5 ahora Susan transmite la señal del video de la cámara del teléfono Solicito el código de autorización 5-7-6-8 Acceso concedido Por favor No te muevas Por favor Si te quedas quieto esto volverá mucho menos Por favor no Por favor no No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Maldición Espera, espera Mierda Maldición No 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 Ya para Ya para Para Puntas para los ojos chas No, ¿qué es esto? Maldición. ¿Está bien? Bien. De acuerdo. Te pondré esto. Tranquilo. Tranquilo. Perdón. Estaba ocupado. ¿Todo en orden? Tuvo una reacción adversa al medicamento. No estaba dispuesto a tomarlo tampoco. Ya veo. Mira, no soy estúpido, ¿sabes? En la planta alta había un video de una mujer que decía que no estaba tomando la medicación para probar algo que... Charlie, no puedo decirte nada. Perderás puntos. Ok. Oye, tranquilo. Escucha, cuídate. Y piensa que... pronto volverás a estar con tu hija. Sí. Llamada finalizada. Hola, papá. Hey. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde estás, papá? Estoy trabajando, Grace. Olvidaste un pago. No, maldita sea. Te escuché. Tranquila. Lo haré la semana que viene. ¿Cuánto es? 65 créditos. 65 créditos. Lo siento. Las cosas no están muy bien aquí. ¿Recuerdas al comandante Miller? ¿El profesor de política? Sí, es él. Vino hoy a la academia y nos dijo que había cometido un error muy grande. ¿Aceptó ser expulsado? Fue muy extraño. Ya lo creo. Pero no fue lo más extraño de todo. Después lo empezaron a llevar por la fuerza porque estaba entrando aquí. Nos dijo que estaba loco y que no le hablemos nunca más. Se veía fatal, como si lo hubiese pegado. Se veía muy distinto. ¿Papá? Ajá. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Es que... después de lo de hoy... Sí, te llamo... mañana, ¿de acuerdo? Bueno, adiós, papá. Ajá. 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Recuerdas al comandante Miles? El profesor de política Sí, es él Vino hoy a la academia ¿La calidad de la comunicación 74683 es aceptable? Sí Gracias, señor Harlow Sabemos que tenemos vidas diferentes Por eso, hemos anunciado el programa de reconstrucción Hemos demostrado la señal de televisión Nos hacemos cargo de los bombardeos Somos la organización Remediar Y exigimos derechos igualitarios Esta es una guerra contra los opresores Y no nos detendremos Es el momento de actuar Serán testigos de cómo esta sociedad daerá Asumimos la responsabilidad por los bombardeos del Distrito 4 Centro que de comunal no tiene nada Representan la opresión del gobierno sobre los ciudadanos Estos centros solo se utilizan para hacerle propaganda a este régimen El centro del Distrito 4 no será el único en la era Les... Pedimos disculpas Llama a Hazelwood Esa línea está fuera de servicio ¿Cómo que está fuera de servicio? No puedo comunicarme con el señor Hazelwood El señor Hazelwood no figura en Arcadia Transmisión 1 Fue arrestado esta tarde Se cree que trabajaba para la organización terrorista Remediar Y que participó en los ataques perpetrados hoy La policía retuvo a Hazelwood para interrogarlo sobre su... Llamada de número desconocido Acepta ¿Qué novedades tienes, Harlow? Necesito hablar con el señor Ryder Está muy ocupado ahora Es urgente De acuerdo, transfiero la llamada Señor ¿Qué pasa? Hazelwood fue arrestado Pero él me ayudaba No estaba involucrado Creo que se cometió un... Error ¿Un error? No estoy acostumbrado a que cuestionen mi accionar Respondo únicamente a los fundadores Pero por favor Serías tan amable de explicar ¿Cuál fue el error que te ofendió? Tal vez me puede llegar a servir Yo... Eso creo Puedo desvincularte si no estás de acuerdo con mi accionar ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo con mi decisión? Sí, señor Llamada finalizada ¿Hola? Maldición ¿Hay alguien? ¿Hola? Puedo verte No te preocupes Nunca puedes ser muy cuidadoso ¿Está Adam? No No Es que... ¿No está Adam? No ¿Sí? Él salió y me dijo que le cuidara la casa Qué bien, pero no recuerdo que me haya dicho que se iba Me parece muy extraño que no me lo haya dicho Fue de repente Vine para traerle unos huevos Nuestra casa queda un poco más adelante Se los traigo cada dos días Es bueno consumir productos frescos Susan, reconocimiento de voz activado Procesando la solicitud Se trata de Rory Cook Ya puede ingresar al archivo ¿Qué le pasó? Rory Cook era miembro del programa de ingreso de agentes Hoy en día son los únicos alimentos frescos Además de las zanahorias de mi jardín Los voy a dejar aquí mismo si no me vas a abrir la puerta Gracias ¿Se fue a un viaje de investigación? ¿Cómo? Adam, ¿se fue a un viaje de investigación? Sí, así es Su trabajo es muy emocionante Siempre he querido ver todo el material que tiene Seguramente es fascinante Debe ser fascinante Sí, claro Hasta luego Si necesitas algo, ya sabes Estoy cerca de aquí Vigilaré la casa de cerca Hay que tener mucho cuidado Si haces algún ruido Voy a apretar el gatillo Por favor, no me mediques ¿Por qué? No me des ninguna otra medicación Esta medicación no te va a matar No lo hagas No me des nada No tienes idea de la importancia de todo esto Me puedes hacer lo que quieras Pero no puedes Cállate Yo No es un criador de gallinas ordinario Cambia la cámara, Zeiss Señal de audio activada Señal de audio activada Hola Están aquí ¿Tenemos compañía? Un hombre al menos Me hice pasar por un vecino amigable Pero no quiso abrir la puerta Bueno, no te preocupes Está allí Perfecto Uno de los agentes de Ryder está allí también No debe ser muy difícil tratar con él si aún está vivo Es la pieza fundamental para empezar esta revolución Sí, es un humano que no está medicado Nos proporcionará la cura natural y gratuita Y así colapsarán ¿Cuánto tiempo tardarán los refuerzos en llegar? Debemos protegerlo En seis horas Dile a tu hombre que vigile la casa Cuando lleguen los refuerzos Podrás entrar y atraparlos ¿Qué hacemos con el agente? Es uno de ellos Mátenlo No entiendo por qué me pides esto Pensé que odiabas el sonido de mi voz cuando estaba viva Afrontar esto Como lo hicieron muchas personas antes que me suceda a mí Ha sido todo un desafío Tuve Espera Espera Esto suena terrible Parece Uno de esos típicos videos de despedida Lo que estoy tratando de decir Es que Se me está siendo difícil lidiar con la idea de que me queda poco tiempo Realmente es difícil Pero hubiese sido mucho más difícil Si no hubieses estado a mi lado Hace unos días Leía un libro Y Una parte me quedó dando vueltas Decía que Desde el brote Y La segregación La mayoría De las personas Decidieron Vivir su vida sin formar pareja Decidieron tener hijos A través del esquema de donación Y Evitar Vínculos Que pudiesen llegar a ser dolorosos Cuando terminasen Se llamaba amor Ese concepto antiguo Experimentado únicamente Por unos pocos privilegiados Y yo Estaba pensando Al demonio con todo eso Si alguien me dijera Que Todo lo que siento por ti Es peligroso Porque en algún momento Se va a terminar O si me dijeran Que esto no es amor Les Diría todo lo que pienso No puedo encontrar Una manera Simple de explicar ¿Por qué sales Todos los días Para intentar Darnos siempre Una vida mejor? ¿Por qué sigues intentando Encontrar la cura Para Grace? Sé que Cuando yo no esté más aquí Continuarás luchando Por su vida Lo haces y lo harás Por amor ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Charlie Te llamé todo el día, ¿qué pasó? Es que... Me quedé dormido Bueno, avísame la próxima vez Puedo despertarte desde aquí si lo necesitas Ya me había pasado, esto es muy doloroso Es un implante en el sistema nervioso, no un masaje en la espalda Claro Hubo un cambio de planes Y de directivas La buena noticia es que conseguirás los puntos que necesitas cuando termines Y te darán la cura y hasta un departamento ¿A qué te refieres con cambio de planes? Pensé que solo debía custodiarlo Así es, Charlie, pero ahora deberás custodiarlo en movimiento ¿Por qué? Es una orden del propio Ryder De acuerdo Los fundadores quieren que traigas a Black Bueno Puede que no sea una tarea fácil, Adama Black es... ¿Quién es? Bueno Es uno de nuestros objetivos y tienes que traerlo con vida Tendremos que trabajar juntos Quiero saber más sobre él No puedo decirte nada más Pero no puedo impedir que tú lo averigües Está bien Llamada finalizada Transmisión 1 Reproduciendo la transmisión 1 El señor Stuart fue capturado por la organización Remediar Mientras visitaba el Distrito 4 con su esposa Naomi Él es el creador del exitoso programa de ingreso de agentes Y en la actualidad aún lo dirige Se cree que la organización Remediar atacó su vehículo en una emboscada mortal Hace unos momentos el señor Adrian Ryder dijo unas palabras al respecto Lamentamos muchísimo Que hayan capturado A uno de nuestros miembros más preciados Nigel Stuart Es un leal servidor de Arcadia Y un hombre que imprime los valores de nuestros fundadores En cada una de sus acciones El programa de ingreso de agentes Es una creación de Nigel La policía está haciendo todo lo posible para rescatar a Nigel Y a su maravillosa esposa Naomi Stuart No podrán con Arcadia No nos quedaremos de brazos cruzados mientras ellos nos atacan Nosotros vamos a contraatacar Acabamos de recibir una nueva información Te hablo del servicio de información regional Necesito que rastreen el origen de una llamada 847422 ¿Es una llamada de tan lejos? ¿Estás seguro? Seguro Intenté rastrear su origen pero no lo conseguí ¿En qué franja horaria? En las últimas 24 horas Perfecto, por favor, deme 20 minutos Llamada finalizada Y se cree que está en los alrededores del edificio Y... Nos hemos enterado de que las autoridades Están intentando de todas las maneras posibles Coicotear nuestra misión Su armamento es menos potente de lo que esperábamos El pueblo se está levantando para pedirnos Que no nos dejemos intimidar Lucharemos por nuestras vidas Si las autoridades ingresan a nuestro territorio Les haremos pagar por eso Sus establecimientos continuarán bajo amenaza Ah, perdimos la señal ¿No podemos mantener una transmisión por más de 30 segundos? ¿Sabes lo que cuesta ingresar a su sistema? Mi esposa... ¿Dónde está? No te preocupes por eso Por favor... Dime que está bien Muéstrale Por favor... Apágalo Ella vivirá si haces lo que te pedimos Si le hacen algo Todos ustedes terminarán muertos Lo sabes Me refiero a cada uno de ustedes No los dejarán salirse con la suya Porque son ratas Que viven del éxito de los demás De los que les permiten tener una vida Sin Arcadia Estarían muertos Dile al médico que venga Y que comience con el procedimiento Luego de que lo hayas preparado Después vamos a limpiar este lugar Entendido El síndrome de abstinencia no ha sido fácil Adam reaccionó mejor Es más joven Creo que debe ser una ventaja Estoy considerando Terminar con el experimento Adam no está de acuerdo Dice que necesita tocar fondo No sé qué querrá decir eso Pero a él no le pasó lo mismo Las medicinas hacen más de lo que pensamos Creo que me mantienen con vida Así que... Las tomaré A diferencia de mi relación con Adam Yo estoy mejor Él sigue pensando Que abandoné nuestra causa Sorprendentemente se ve bien Pero lo veo más deteriorado Bueno Se ha ido Supongo Que ella no creía lo mismo que yo Quería ser recordada aquí En su hermoso hogar No tomo medicación hace Tres años Diez meses Y dos días Sé que es difícil De comprobarlo Voy a demostrar Que debo vivir Sin recibir Medicación Y ningún Tipo de tratamiento De muchos más años Que el promedio De vida Sigo una rutina diaria Consumo productos cosechados Y frescos En lugar de alimentos envasados Y de alguna forma Sigo limpio No sé si realmente Le pasará esto a todo el mundo Soy especial Por alguna razón Pero necesito Obtener pruebas Llamada del servicio De información regional Aceptar Hola Hola Jacob Tengo tres llamadas Desde esa ubicación Perfecto ¿Puedes rastrear el teléfono? No Las llamadas Están encriptadas ¿No puedes resolverlo? Nunca había visto el bocón Creo que hay un error Algo fue Rayos Buen día Harlow ¿Cómo amaneció? Llamada del agente 5 ¿Quién demonios es Adam Black? Esto es algo serio Escuche Creo que Oye No sé qué pasó con Mariana Black Parece que se dio por vencida Está muerta Pero él está vivo Él dice que no ha tomado medicación Por tres años Está limpio Se curó No debimos haberlo medicado Créeme Tiene la apariencia Del hombre más sano Que he visto en años Se ve perfectamente bien Y cuando le metí ese maldito líquido Casi se muere Aunque ahora esté limpio Charlie Le tomó tres años Llegar a donde está ¿Lo sabías? Es una solución instantánea Tú y Grace podrían aprovechar Arcadia te ofrece eso Tú y Grace podrían curarse Sin esperar tanto ¿Entiendes? Recibo señal de actividad De las cámaras seis, cuatro y tres Bien, muéstrame Maldición Tienes compañía Se están acercando Sal de ahí ahora Busca un lugar seguro Y espera instrucciones Saldré a encontrarnos Los detendré No, vete ahora mismo Protege el objetivo ¡Rayos! Tienes compañía 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¿Tienes auto? ¿Dónde están las llaves? ¡Dime! ¡Gracias! Están muy cerca de atrapar a los captores de Nigel Stewart. El gobierno ha identificado a los secuestradores. Y la situación ahora mismo está bajo control. Los investigadores aseguran que muy pronto lo encontrarán. Que están muy cerca de encontrar a Nigel y Naomi. El primer ministro Ryder está trabajando para poder restaurar la seguridad en nuestra sociedad. Y asegura que este tipo de episodios no volverá a suceder. Y que pronto le devolverá la paz a Arcadia. Y quiere llevar tranquilidad asegurando que su gente está cerca de conseguir el objetivo. No. 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 ¿Qué quieres que diga? No te quiero escuchar más hasta que lo encuentres. Localiza a Black y mata a la gente cuanto antes. ¿Quedó claro? Aquí solo somos tres. ¡Divídanse! Necesitamos mantenerlo con vida. Y que no llegue a la torre. Ash y mía. ¡¿Quéğu茶, Laura? ¡Por favor! ¡Espera! 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 ¡Susante! ¡Espera! Susan, llamo alagente 5. No está autorizado para acceder al sistema. Cuenta con un permiso básico. ¿Qué? Llama alagente 5. No está autorizado para acceder al sistema. Cuenta con un permiso básico. Susan, llama a la oficina de seguridad. No está autorizado para acceder al sistema Susan, reinicia el sistema No está autorizado para acceder al sistema Susan, soy Jacob Harlow y no puedo ingresar al sistema Necesito que me des acceso Ha sido reasignado, señor Harlow Deberá permanecer donde está hasta nuevo aviso ¿Quién lo ordenó? La oficina central de seguridad ¿Y qué pasará con mis tareas? Han sido redistribuidas Permanezca en el lugar hasta nuevo aviso Llama al agente 5 No está autorizado para acceder al sistema Cuenta con un permiso básico Debes tener cuidado con él Es inestable, podría pasarle cualquier cosa ¿Pero funciona? Estoy haciendo todo lo que puedo Va a estar bien Ya puede irse ¿Hola? Este número me lo dio Ben Hazelwood Trabajaban juntos, ¿verdad? Creo que te equivocaste de número No Tienen a Ben y... Creo que el próximo soy yo Y no... Lo siento, pero no soy la persona que buscas Sé exactamente quién eres Soy agente nivel 4 Mi familia vive en el Distrito 5 Y quisiera poder verlos otra vez No quiero que me lleven Dime qué puedo hacer por ti Para que me ayudes a salir de aquí Sé que controlas este edificio De acuerdo, te llamaremos Llamada finalizada ¡Rayos! ¿Hola? Charlie, soy Adrian Raider Me haré cargo personalmente de la tarea designada Jacob Harlow ¿Black está contigo? Estoy apuntando con el arma ahora Bien Ya te diste cuenta de que el señor Black es muy importante para nosotros, ¿no? Sí, pero ¿por qué lo necesitan tanto? Queremos estudiarlo, Charlie Adam Black mantuvo en secreto su fantástica investigación por años Pero puede significar un gran avance capaz de salvar millones de vidas Entenderás a lo que me refiero Queremos analizar su sangre Para averiguar qué es lo que lo hace inmune Invertimos demasiado dinero al año Para encontrar una cura accesible Con el fin de que el ciudadano pueda acceder a ella Y este hombre puede haber desarrollado una Gratis Y no queremos que caiga en manos de terroristas Porque no van a saber cómo cuidar a un sujeto tan importante ¿Entendido? Sí Bien Ahora Tomarás un vuelo seguro directo a Arcadia Enviaré a alguien para ayudarte Te recogerá y te traerá aquí Necesitas resguardarte ahora De acuerdo Falta poco, Charlie Estás muy Muy cerca de lograrlo Maldita sea Maldición Estás muy cerca de la guardia ¡ وبinaOSH! ¡L Networko! ¡L arriba! ¡L 아버 feeta! ¡L compartirle soca a Áurea! ¡Pacete! ¡Lder allies! ¡L25! No, no, no. No podrás salirte con la tuya. Los nuestros están detrás de ti. Morirás a manos de nuestra organización. Morirás a manos de nuestra organización. Morirás a manos de nuestra organización. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos! Te pondremos este dispositivo. Está conectado a un explosivo que tienes en tu implante. Cuando te encuentres con un Raider, lo activarás. No, pero... ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que me llevarán hasta él? Desplegarán la alfombra roja para ti. Les diremos que mataste 10 de los nuestros. Si intentas escaparte, Neyomi muere. Si evitas estar con Raider, Neyomi muere. Sigue las instrucciones. Si no lo haces... La mataremos. ¿Por qué hacen esto conmigo? Yo... No tengo nada que ver. Solo hago mi trabajo. Soy inocente. ¿De verdad piensas que eres inocente? ¿No sientes ningún tipo de remordimiento? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué a mí? Nosotros vivimos aquí. Sin ningún poder. No tenemos voz ni voto. ¡Pero tú sí! ¡Vives tu vida en esa torre mientras decides nuestro destino! ¿Qué esperas que hagamos? ¡Terminemos! Lo sé. Pero la... La sociedad... Jamás fue equitativa. Eres tú. Eres uno de sus secuaces. Un facilitador. Les das más poder. Pero ahora lo vamos a recuperar. Ya es hora. Debes apegarte al plan. Piensa en tu esposa. Púdrete. ¿Es seguro mostrar tu rostro? Ya no pueden controlarnos. Llamada de una línea externa. Aceptar. El sistema se va a reiniciar y podrás acceder. Ten en cuenta que esta será tu única oportunidad para convencernos de que mereces que te sequemos de allí. Sistema reiniciado. Gracias. Gracias. Buen día, Harlow. ¿Cómo amaneció? Reproduce el audio del agente 5. Reproduciendo señal. No tienes a dónde ir, Adam. No tienes a dónde ir, Adam. No tienes a dónde ir, Adam. Arroja el cuchillo. Arrójalo. 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 Mátame. Mátame. Y perderás tu oportunidad. La única oportunidad que tienes es que vivas a mi lado. Mátame. 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 bajo custodia. El accionar del señor Whitelow ha sido celebrado por todos los sectores de la sociedad. El señor Ryder dijo las siguientes palabras luego de los acontecimientos del día de hoy. Recibimos a Charlie Whitelow en Arcadia como todo un héroe. Este hombre nos ayudó a devolver la paz a nuestro maravilloso país. Hoy fuimos capaces de calmar la tormenta. No tendremos que pasar momentos difíciles. Esta guerra no ha terminado. Estos terroristas cuestionan nuestra forma de vida. Cuestionan la forma en que proveemos asistencia médica a nuestros ciudadanos más destacables. Nos esforzamos constantemente para conseguir una cura que sea accesible para todos. Una cura que cambiará la vida de la población en general. Los ciudadanos de Arcadia sufrimos mucho cada vez que pensamos en aquellos que no son tan afortunados. Pero sobreviviremos. Porque somos Arcadia. Música Hola, papá. No puedo creerlo. Eres famoso. Estás en todos lados. Hola. Nos dejaron ver la transmisión en clase. Todos aplaudieron cuando apareció tu foto. Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Dijeron que estás en Arcadia. ¿Cómo es? ¿Estás en un departamento? Eso creo, sí. ¿Dónde estás? En el internado. Vino a verme un hombre de la academia. Me dijo que empacara mis cosas. Estupendo, Grace. Debes hacer lo que te diga, ¿de acuerdo? Sí, papá. Te quiero. Yo también. Luego hablamos. Llamada de una línea externa. Aceptar. ¿Hola? ¿Tienes algo para mí? Nada. No pude. Vas a necesitar irte de aquí pronto. Encuentra algo que nos sirva. ¿A qué te refieres? ¿Hola? Llamada finalizada. Esta tarde, Adrian Ryder tendrá una reunión con los fundadores y los señores Charlie Whitelow y Nigel Stewart. Estos dos hombres se convirtieron en héroes en los últimos días y en los ciudadanos más recientes de Arcadia. Ellos... Hola, Charlie. Nos encanta tenerte aquí. Es un gran placer conocerte. Es un placer tener a un héroe en el programa. Igualmente. Entre nosotros, la mayoría de los ganadores del sorteo vienen, dan una entrevista y luego no volvemos a saber de ellos. ¿Qué sentido tiene? Saldrá en vivo en unos minutos. La pantalla debería encenderse ahora mismo. Buena suerte. Y los médicos confirmaron que el señor Black está en estado crítico. Adam Black, ex líder terrorista y biólogo, está siendo operado de urgencia en este momento. Luego de su llegada a Arcadia esta tarde, los médicos descubrieron que Black sufría de varias enfermedades graves y que su vida corría peligro. Black fue puesto bajo tu sombra policial esta tarde luego de haber sido detenido por el agente especial Charlie Whitelow. El parte médico estableció que sufría varias enfermedades latentes. ¿Dónde está? Black y su fallecida Rosa Mariana fueron despedidos de muchas organizaciones mundiales de la salud por considerarlos delirantes. Lo tengo. ¿Quién demonios es Adam Black? Esto es algo serio. Él dice que no ha tomado medicación por tres años. Está limpio. Se curó. No debimos haberlo medicado. Pero, créeme, tiene la apariencia del hombre más sano que he visto en años. Se ve perfectamente bien. Y ahora somos afortunados de recibir al señor Charlie Whitelow. Señor Whitelow, bienvenido al programa. Lo que usted hizo ha salvado a un gran número de personas de enfermedades graves y trastornos mentales. ¿Qué nos puede decir hoy con respecto a la salud de Adam Black? ¿Puede escucharme, señor Whitelow? Disculpe. Señor Whitelow. ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, quería escuchar su opinión acerca de la salud de Adam Black. ¿Qué es el señor Black? ¿Qué es el señor Black? Realmente... Me apena saber que está enfermo. Él parecía un hombre decidido. Sí, pero una decisión equivocada. Dígame, ¿cómo fue para usted ocuparse de un paciente enfermo? Yo... Para mí, la gente nunca le iba a creer si él no estaba dispuesto a... A ser interrogado o a que publiquen su investigación. En cuanto a lo que concierne a su salud, él... Se veía perfectamente sano. No todo es lo que parece sin revista. Sí, luego de la derrota de hoy... ¿Qué les diría a los miembros de la organización remediana? En la lucha por lograr la igualdad... Quitarle la vida a alguien... Es algo que no se puede justificar. Hay que tener esperanza. Esperanza es lo que nos ayuda a seguir. Por lo que yo sé, el gobierno está haciendo todo lo posible para hallar una cura. Por eso es que si trabajamos juntos, estoy seguro de que... Disculpe la interrupción, señor Whitelaw. Tenemos una noticia de último momento. Las autoridades del Hospital Central confirmaron que el señor Black... Está atravesando una cirugía para salvar su vida. Y continúa en un estado crítico. El señor Black estaba en cuidados intensivos. Cuando un procedimiento de rutina resultó en un repentino y rápido deterioro de su salud. Sin embargo, los médicos están seguros de que podrán salvar a Black... Pese a las enfermedades que gracias a su... ¿Estás bien? Va a estar bien. ¿Realmente piensa eso? Piensa que estar enfermo no es más que un estado... De la mente. Cree que nosotros podemos curarnos y vivir. Todos queríamos creerlo. Llamada de número desconocido. Hola. ¿Tienes algo para mí? Oye, estoy en esto. ¿No me dijiste qué tipo de información querías y encima quieres que la consiga de inmediato? ¡Dame más tiempo! Llamada finalizada. Llama al agente 5. ¿Hola? Charlie. Soy Jacob Harlow. ¿Por qué me llamaste? Necesito hablar contigo. El gobierno está matando a Adam Black. No lo sabes con seguridad. Dijeron que sufre de... Tú mismo lo dijiste, Charlie. Dijiste que parecía el hombre más sano que conociste sin consumir ninguna medicación. Bueno, quizá tuvo una reacción adversa al tratamiento. Charlie, le están diciendo a todo el mundo que no está limpio y que se está por morir. Lo que no están diciendo es que... Debo irme. Tengo una reunión con Ryder. Pregúntale por qué Black se está muriendo. No puedo hacer eso. Vamos, Charlie. ¿Qué podría pasar? Pregúntale por qué se está muriendo. Está bien. Déjame ver lo que pasa. Solo tienes que asegurarte de no tapar esa cámara. ¿Quedó claro? Señor Whitelow. Whitelow. Bien. Señal de video activada. Señal de video activada. ¿Qué conseguiste? ¿Aún puedes acceder a la señal de televisión? Sí, ¿por qué? Cuando te diga, necesito que tomes esa señal y la transmitas. Sin editar y sin retraso. ¿De acuerdo? Ya está en el lugar. Sí, pronto se reunirá con Ryder. Falta poco. Charlie. Bienvenido. Lo siento, pero no me puedo quedar mucho tiempo. Quería cenar contigo, pero tengo otro compromiso. Con alguien al que seguro querrás agradecerle. ¿Perdón? Me refiero a Nigel Stewart. Él creó el programa de ingreso de agentes y te permitió venir a Arcadia. Claro. ¿Tuviste mucho dolor luego de la operación? Realmente no recuerdo nada. Ahora solo te ponen un pequeño implante en el antebrazo. Cuando me curaron, me hicieron un escaneo de todo el cuerpo y muchos estudios. Ya no es así. Claro. No, no fue... doloroso. ¿Nos sentamos? Es un gran honor conocerte. Los fundadores están fascinados con tu accionar y yo estoy maravillado con lo que hiciste. El chef de aquí es uno de los mejores. Cuando me pueda hacer un tiempo, me encantaría que vengan aquí con tu hija a cenar. Ahora te tendrás que acostumbrar a vivir en un paraíso. Por lo general, en este tipo de reuniones dejo que los nuevos ciudadanos me pregunten lo que quieran. ¿Qué preguntas suelen hacer? La mayoría me pregunta si van a ser capaces de acostumbrarse a vivir así. A muchas personas les cuesta aceptar que de repente vivirán más años. Me imagino. Pasan de vivir un periodo de tiempo limitado... Susan, ¿puedes reproducir la señal de video del teléfono en la pantalla? Transmitiendo señal. Entonces, a muchos les cuesta acostumbrarse a ese cambio. Tienes que estar preparado para vivir en un mundo como este. Conecta la señal al 874-283-176. Conexión establecida. Está transmitiéndose en vivo. Mejor que sea algo bueno. No es algo sencillo. ¿Y qué tal tú? ¿Quieres hacerme alguna pregunta? Debe haber algo que quieras saber. No me digas que un hombre de tu edad... Que fue rescatado del abismo luego de llegar aquí y ser curado. No tiene ninguna pregunta para hacer. ¿Por qué fue que Adam Black se enfermó tan de repente? Black estaba equivocado, Charlie. Pese a su apariencia, estaba muy enfermo. Como sea, me encantó charlar contigo. Y espero que disfrutes tu estadía aquí. Como ya te comenté, tengo otros compromisos. En el tiempo que pasé con Adam Black, él no mostró ningún signo de enfermedad. No había tomado ninguna medicación por tres años y se encontraba en perfectas condiciones. ¿Cómo es que luego de ver a los médicos de aquí, él... Eso es mentira. Black es un mentiroso. Está muy enfermo. Y estamos haciendo todo lo posible para salvarlo. No existe una cura natural. ¿Cómo lo sabes? Gracias. Dicen que están buscando una cura más accesible, pero... Solo están ayudando a los afortunados. Es decir, a unos pocos. Solo quiero saber cómo alguien que encarna la esperanza de encontrar una cura natural se enferma de esa manera bajo el cuidado de sus médicos. ¿Esperanza? ¿Te ofrezco el paraíso y te atreves a hablarme de alguien que vive en condiciones paupérrimas? ¿Y esa es la esperanza? Nosotros somos la esperanza, Charlie. Somos el futuro. Le estamos dando una oportunidad a la humanidad. Los ganadores del sorteo se curan, pero no mantienen sano a un hombre cuya investigación podría ser crucial. ¿Por qué no lo pueden curar a él también? ¿Por qué no existe tal cura, Charlie? Las pastillas que toman diariamente, la supuesta medicación, es lo que los está matando. Este es un proceso planeado meticulosamente cuyo objetivo es que las personas vivan entre 38 y 40 años. No te hemos curado, Charlie. ¿Qué me hicieron? Te colocamos un implante que te deteriorará rápidamente. Te quedan solo dos días de vida. ¿Por qué dos días? El tiempo suficiente para salir en televisión y sonreírle a las cámaras. Así la gente seguirá creyendo que los sueños se cumplen. ¿No hay enfermedades? Oh, sí, Charlie. La enfermedad es la humanidad. ¿Cuánto falta para que llegue él? Está en el ascensor. ¿Lo podemos detener? Él tiene el interruptor porque tú lo quisiste así. Cuanto más salga de esto, mejor. Este es el final de ellos. No podemos seguir sumando más gente. ¿Estás loco? ¿Cuántas personas saben sobre esto? Muy pocas personas que aún estén vivas. Te sorprendería saber lo dóciles que son cuando se las recompensa por su silencio. Se quejan un poco de los fundadores, pero son capaces de hacer todo lo que les pidamos. Te lo explico en términos más sencillos. Supongamos que tienes un rebaño de ciervos y los ciervos. Y los ciervos tienen sexo y se reproducen. De repente, hay tantos ciervos que se han acabado toda la comida. Los alimentos se acaban y los ciervos tienen hambre. ¿Qué haces en ese caso? ¿Permites que la población de ciervos siga aumentando sin parar? ¡No! Detienes el crecimiento de la población, matas a unos pocos, los más débiles, los que no tienen mucho para ofrecer, como tú y tus amigos. Está dos minutos de allí. Esto es fundamental para la supervivencia de la especie. Puede intentar cortar la electricidad en el edificio. Es un ejercicio. Es política. ¿Qué hago? Dejémoslo. Para ti, la muerte de millones de personas y la muerte de mi esposa no fueron más que una cuestión política. Tú también eres cómplice. Nosotros hicimos lo que quisimos y tú lo permitiste. Eso es un crimen moral. Ustedes nos envenenaron. En esta habitación hay un sistema de comando de voz parecido al sistema con el que trabajaste antes. Apagado del sistema iniciado. ¡No! ¡No! Puedo ordenarle que active tu implante y estarás muerto antes de que puedas hablar. ¿Y por qué no lo haces? ¡Oh, Charlie! Estoy disfrutando muchísimo esto. Sabes, no suelo encargarme de matar a los nuevos ciudadanos, pero tú eres especial. Lo intentaste, de verdad. Me encantaría poder curarte. Sabes, me gustaría que Nigel te viera. Sería poético, ¿no crees? Él fue el que te dio esta oportunidad. Me gustaría que lo veas ahora que sabes la verdad. las acusaciones que acaban de escuchar son... Podemos evitarlo. Ya tenemos todo. Se acabó. Puedo intentar comunicarme con alguien que esté en el edificio. Morirá. Él también morirá. Hazlo pasar. Nigel. Me alegré mucho cuando me dijeron que estaba sano y salvo. Gracias. ¿Un trago? No. Aún te noto conmocionado. Te presento a Charlie Whitelow, Nigel. Él era uno de los tuyos. Un verdadero agente. Eres despreciable. Un maldito tirano. ¿Qué está pasando? Charlie sabe de algunos de nuestros secretos. No te preocupes, no pasará mucho más tiempo aquí. Ok. No aceptaré un no como respuesta. Lo siento. ¿Por qué? No aceptaré No aceptaré No aceptaré La Biblia La Biblia La Biblia